Escuchad que ojaco Vamos a hacerlo Este ojaco viene de la canción de Sightrends que he sacado Sightrends, que he intentado hacer por A Living For The Night y más que nada se basa en dos componentes que con Serum Queda donde todos los efectos Es simplemente una onda una saw con el que juega con el filtro y el envelopante entonces cada vez que suena a tripletes el filtro se abre y se vuelve a cerrar entonces esto le añade un poco de distorsión un poco de compresión y añadiendo un poco de eco he conseguido que suene más saturada y más grave y con un poco de ProQ3 le he quitado un poco ese agudo que le he añadido para darle más enfoque al grave y entonces lo que he hecho para darle más espacio a este bajo es duplicarlo es duplicarlo y de esa manera y hago que el bajo coja más amplitud y esa amplitud hace que que se escuche más grande de lo que es entonces esto sería el bajo sin reverb y este con la capa de reverb suena más amplio entonces para el kick lo que he hecho aquí tengo lo que he hecho para usar el kick que es lo que he usado he usado un sample con mucho transiente y un white noise para darle ese ataque y eso lo he procesado con un drum boost y quitándole medios y añadiendole agudos de esa manera me queda algo así que al final procesando suena así y esto con el bajo tenemos la base del side trends cabe decir que mi referencia de este tema ha sido un remix de los The Thai Guys a una canción de Kaizo llamada This Time La única cosa que he querido añadirle para darle más movimiento y que no suene todo el rato igual es un hard synth que viene a ser esto que hace lo mismo el mismo movimiento que el bajo a tripletes y esto no viene siendo más que un serum y he tocado tripletes con un poco de reverb y con un transiente con un SPL transient designer quitándole y que se centre más en ataque y eso automatizándolo como podéis ver aquí esto se va moviendo entonces hago que el sonido tenga cola y deje de tener por momentos así parece que el sonido se va y bien y así la canción tiene más dinamismo con el drop entonces esto con el bajo sonaría así y con el kick lo único que me falta añadirle es un ambiente para que de esta manera la vocal que el año después tenga un colchón sobre el que acostarse más que el bajo y el bombo entonces el colchón que he usado ha sido el estado con leche y esto con la vocal y aquí es simplemente añadir que para darle más toque más dinamismo lo que he hecho es añadirle unos toms y aquí es simplemente añadir con bastante reverb que hacen que el espacio se vuelva más grande ya que todo el rato es en la cara en la cara y si añadimos toms elementos percusivos que tenga bastante reverb pues suena a que el espacio se aumenta ya que te da la sensación de que hay todavía más elementos por ejemplo este de aquí simplemente he cogido un sample de un tom este de aquí lo he saturado y le he añadido reverb entonces con la canción no haría así y ese sería todo el background que necesitaría para que suene suene amplio, suene grande bombo bajo en la cara ambiente y unos toms para crear espacio y para para darle un poco de enfase antes del drop lo que he hecho es crear un un radio fill que es como como que si la canción petara pero filtrada con un efecto de radio que suena así esto simplemente es añadiendo una eco y saturación y saturación para que parezca que esté sonando muy cerrado como si estuviera sonando en una radio y después abrirlo todo para darle ese énfasis y ese contraste y hasta aquí el tutorial que está comenzando a llover con la canción y 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